Hola familia, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un glaseado de fresa. La receta les va a aparecer en su pantalla. Para las personas como yo que a veces se nos es muy difícil encontrar este tipo de glaseado, pues ya ven que a veces no estamos tan cerca de las tiendas o donde vivimos no hay tiendas donde vendan este tipo de glaseado. Así que para eso vamos a hacer este rico glaseado que nos va a quedar muy perfecto para nuestras fresas y así poder rellenar nuestros pasteles. Así que vamos a hacer este glaseado de fresa. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vemos hasta la próxima semana!